Hola, mi nombre es Cintia, estoy muy contenta, tengo muchas ganas de aprender esta carrera y pues mi compromiso, ay pues ser una excelente abogada, sí. Mi nombre es Johan, la verdad me siento todavía con nervios porque es mi primer día de clase en una nueva etapa y la verdad se siente, siento mucho entusiasmo. Porque el derecho es algo que me fascina desde que empecé a incursionarme, no sé, que te enseñan, por ejemplo, en la primaria, que la constitución, todo este tipo de cosas. Bueno, la verdad a mí me gustó mucho, desde ahí ya estaba más que... Pues espero terminar siendo un gran profesionista y claro, haciendo lo que yo quiero, lo que me gusta. Elegí lo mejor, elegí la mejor escuela y la mejor carrera. Gracias.